Hola, soy Carlos Maza y me acompaña Mario Ramos. Juntos hemos creado C&M, Diseño de Interiores. Estamos próximos a inaugurar la segunda edición de Expo Deco, aquí en la Casa Prado. La suite del Ejecutivo es un espacio conceptualizado sobre un área de 66 metros cuadrados aproximadamente, dirigido a un público netamente masculino. La idea de manejar este proyecto hacia este público es básicamente darle una idea al hombre de hoy que el diseño de interiores no es netamente femenino. Tiene que apostar e innovar con las nuevas tendencias que se están manejando hoy en día. Y eso es lo que queremos que el público al cual nos estamos dirigiendo logre percibir de este concepto que hemos armado tanto Carlos como yo. Para este espacio hemos utilizado muchos elementos, bastantes texturas. Entre ellos para los paneles, papel, papel con textura, una textura cálida. La chimenea fue conceptualizada en madera, pero no la usamos. Usamos vinil. Este vinil es realmente para pisos, pero nosotros la colocamos en un revestimiento que hay que tocarla para darse cuenta que es un vinil. La acompaña y cierra la chimenea una textura bastante real, muy linda, que es de Textu Pro. Todo esto está en colores beige, colores tierra. Tierra es naturaleza y es lo último en la tendencia. Queremos agradecer muy especialmente a todas las personas y empresas que colaboraron con este espacio. Quienes hicieron posible nuestro diseño. Asimismo queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos cordialmente a que visiten a partir del 3 de junio las instalaciones de Casa Prado, donde se desarrollará la segunda edición de Expodeco. Aquí encontrarán nuestro proyecto, nuestro salón temático, denominado la Suite del Ejecutivo. Están cordialmente invitados. Los esperamos para atenderlos de manera personalizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!